Hola, saludos. Alvarito13, ¿qué tal? Dark Explorador. Algo así podríamos hacer. Estaba pensando... Estaba pensando... Leí el otro día un comentario en el... en una publicación que puse hace unos meses. De cuando estaba saliendo información de FIFA 21 para comentar un vídeo de DJ Mario. Y al final lo hice. Es un tema... Es algo que podríamos hacer en directo. Reaccionar a voto carrera. Aquí en directo. Por cierto, penalti nada más empezar. Podríamos hacer eso. Podríamos reaccionar a voto carrera en directo, si queréis. Bueno, reaccionar a cosas que no sean de voto carrera. A cosas de fútbol, tío. Hostias, tío. Me he colado con el time finishing de mierda, pero vamos, me he colado muchísimo, tío. No estaba mirando, no estaba mirando al jugador. Me he colado. F. F, F, F. F, pero me regala el balón. Ojo, Jalan. Ojalá, pierde. Recuperado el verde. Por favor, reponeos el gol, que le ha liado. Reponeos el gol, no. Del no gol. Reponeos el no gol, tío. Porque... Estaba hablando de otra cosa, tío. No estaba mirando al jugador y... Y eso también finis en el rojo porque no estaba mirando. No estaba mirando. Le he dado, le he dado por dar. Pasó el peligro preparado. El portero para sacar. Vale, recuperamos. Valverde, juega con Mendy. Vamos a centrarnos un poco en el partido a ver si... A ver qué pasa. A ver qué vemos. Valverde. Tocando atrás para Casemiro. Casemiro entraba con toda la potencia del mundo, pero no se lo ha llevado. Y ojo, ojo, ojo a la contra, eh. Ojo a la contra. Se ha equivocado el Marsella totalmente, eh. Tenía una muy buena oportunidad de marcarme gol. Mbappé que se lo ha llevado. Llega a línea de fondo. El centro atrás Odegaard. Ha sacado la defensa. Fuera de juego. Fuera de juego, Kylian, Mbappé. Deberíamos ir ganando, pero yo he fallado en penalti. Y... No, eh. Muy malo tengo que rebajar, eh. Sí, a tope. A tope, Dani. A tope. Militar ha saltado ahí. Militar, ¿dónde va saltando ahí a la prensa? Presión, crack. Madre mía. Casemiro con Haaland. Atrás con Casemiro. Palón para Carvajal. ¿Va a llegar? Sí, va a llegar Carvajal. Busca Odegaard dentro del área. Dani Carvajal. Buah. Pase... Pase Odegaard, no, eh. No ha estado demasiado fino. Saca el delpi de Marsella. Andersen, corta Carvajal. Se busca ya largo a Haaland. Carvajal, te estás complicando. ¿Dónde estás complicando? Salva Courtois ahí, le dan la salida. El balón que lo tiene Dengasar, tocando para Delic. Delic abre para Carvajal. Pues no, no abre para nadie. Delic no da ni un pase largo, de verdad. Y uno. Y uno, tío. Que son difíciles de dar este año, pero... Hay jugadores que, bueno, de vez en cuando dan uno, pero es que Dengasar no da uno. 0-0 al descanso, y el único motivo de que estemos 0-0 es que yo he fallado en penalti, lamentable. Deberíamos ir ganando. Partido que ha cambiado completamente respecto al anterior, eh, que estaba 2-1 al descanso. Haaland, abre para Mbappé. Eh, para... Para Hazard, perdón. Hazard, deja para Valverde. De nuevo Hazard. Ese centro, no sé qué ha sido eso. No quiero que se empiece a complicar esto. Ojo, Delic, cómo ha saltado ahí. Delic, ¿dónde ibas? Ha sido falta. Con la falta empiezan a la de los jugadores a moverse de esa forma tan rara. Llegado Courtois. Llegado Courtois. Y la ha regalado Courtois. ¿Qué estáis haciendo, tío? Podemos empezar a jugar con cabeza, que he fallado en penalti, pero que no se ha acabado el mundo. Que podemos ganar el partido, ¿sabes? Es que parece que he fallado el penalti y aquí los jugadores han vuelto gilipollas. Parece que los jugadores han vuelto gilipollas después de fallar el penalti. Bueno, 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 que va a llegar Courtois ahí. ¿Había sido fuera de juego? Mira, llega a tirar ese balón fuera de... No sé si era un militado o un carabajal y... Y me habría cabreado bastante. Va a enviar un centro sobre el área. Estoy... Estoy... No sé qué matar. Eh... Esos amigos... Está complicando esto. Está complicando esto. 0-0 contra la Olimpíada de Marsella. Este partido de Champions. Se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar. Se la va a llevar, se la lleva. Poetius juega para Benedetto. 22, no sé quién es. Kutman. Abre ahora para Andersen. Andersen con Bertrand. Minuto 73 ese partido. Juega la Olimpíada de Marsella que parece que está dejando pasar el tiempo. Andersen. No es Andersen, es Gueye. Gueye, corta Asensio. Recupera a Casemiro. Militado con... Mbappé ahí, Asensio. Se me equivocó con el pase. Asensio, tío, hablando del pase en una desventaja increíble. Este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido. Ha cortado Militado eso, ha cortado Militado eso. Ha cortado Militado eso. Mira, os digo una cosa. Voy a entrar al partido, ¿vale? Y diréis, no, ¿por qué entro ese partido? Pues sí, voy a entrar al partido porque he fallado un penalti de mierda. Y porque antes estábamos ganando. Y si ahora no estoy haciéndolo, es simplemente porque el juego este es una mierda. Y los pases largos, los pases largos, de verdad. Los pases largos. Ha llegado, ha llegado a Vinicius. Ha llegado a Vinicius por poco, pero ha llegado. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Que yo haya entrado a jugar no quiere decir que vaya a ganar el partido, ¿eh? No quiere decir que vaya a ganar el partido. Estoy jugando profesional. ¿Qué le pasa a esta gente, tío? ¿Por qué me defienden así de bien? No entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada. Vamos, Vendí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No voy a ganar el partido. No voy a ganar el partido. No lo estoy creyendo. No lo estoy creyendo. No lo estoy creyendo. La defensa del CPU es un asco, tío. He bajado la dificultad. Si quiero entrar a un partido es para ganarlo, tío. No para que me esté defendiendo aquí la CPU. Que parece... Parece esto... No sé qué parece, tío. No sé qué parece. Empate de mierda contra Marsella. Un empate sin sentido. Después de que se haya quedado pillado la primera vez que estábamos ganando. En la segunda le hacen un penalti y... Y hago el gilipollas con el penalti. Y entro a jugar los últimos minutos y me defiende aquí la máquina que parece... No sé qué parece. Pero nada. Empate de mierda contra el Olympique de Marsella. Empate triste, ¿eh? Empate muy triste contra el Olympique de Marsella. Volvemos a la liga. Nos vamos a enfrentar a la vez. Y... Voy a hacer cambios. Vamos a ver la oportunidad de jugar a Camavinga. Que no estaba jugando. También a... A War. Sí, Luni en portería. Voy a sacar a Luni en portería. Camavinga a War. Y no sé, algún cambio más. Varane no porque necesita soltura. Es que sacar a Fernandinho me parece una tontería. Sacar a Fernandinho me parece una tontería. No voy a sacar a Fernandinho. O sea, está Guamanguituca también en plantilla. Bueno, pues Guamanguituca otro día juegas. No sé qué era Vinicius. No sé qué era Vinicius. Vale, hemos hecho varios cambios para enfrentar al Deportivo a la vez. Y ahora es cuando empieza la debacle, ¿eh? Ahora, después de lo del Marsella, empieza la debacle, ¿eh? No empieza. Gracias. Porque no empieza. Valverde, Mbappé. Mbappé y Mbappé. Vale, pues un trik de Kriya en Mbappé y un gol de Fedor. Valverde que nos da la victoria por cero goles a cuatro en Benicio Roza. Pierde el Barça contra el Celta. Ojo, ojo. Porque nos ponemos líderes en solitario. Nos ponemos líderes en solitario con esa derrota del Barça frente al Celta. Y nosotros que, sorprendentemente, con los cambios, hemos conseguido una buena victoria. Pero me parece increíble lo de antes. Ha sido fallar el penalti y los jugadores han empezado a hacer gilipollas, pero... Es increíble. Recuerda la cesión de Adrián Frank. Venga, sí, muy bien. Acepto. A ver, un momento. ¿Cómo se quitaba lo de la campanita esta que sale de los entrenamientos? Desactivar notificaciones. ¿Qué significa? Desactivar notificaciones no sirve para avanzar los días en entrenamiento, ¿verdad? Eso ya lo comprobamos. Creo que eso ya lo comprobamos en su momento. A ver, nos enfrentamos al español, pero es que el español es quinto. Jovic titular. Bueno, viene otro partido ahora, puede que Jovic sea titular ahora. Decía que nos enfrentamos al español. El español es quinto. Lo hacemos en simulación visual, ¿no? El español está arriba. Potencial de Rivera a joven promesa. Voy a hacer rotaciones. Voy a hacer rotaciones. Voy a hacer rotaciones. Fede, quédate ahora afuera. Y arriba vamos a sacar a Luka Jovic. Voy a sacar a Marco Asensio. Y ya está, tampoco nos vamos a venir arriba. Guamanguituca. Voy a convocar a Guamanguituca. Incluso no sé si convocar a Rivera. Es que Rivera tiene una pinta interesante, Rivera. Sí, voy a convocar a Rivera. Militao. Militao podrías tener unos minutos, ¿no? Vamos a darle unos minutos también a Eder Militao. No tiene que ser vino. Se mantiene Martín Odegaard. Hazard también. Vale, no me parece un mal once. Asensio. Sí, Asensio que se desmarque. Hazard que juegue... Hazard que juegue... Vale, los laterales... Vale, creo que estamos bien así. Vamos a enfrentarnos al español. Vamos a verlo en simulación visual. Puesto que el español está en la zona alta de la tabla. Y a ver qué tal. Parece que Asensio será el nuevo GSE. Joder. Espero que no. ¿Puede lo de Garbrián en Madrid? Sí. Creo que Madrid necesita una revolución importante, tío. Tiene que cambiar... Tiene que cambiar muchas cosas, eh. Madrid tiene que cambiar muchas cosas, tío. Cuidado con el alabés que dice los rumores tienen fama de peluqueros. Sí, sobre todo la guardia. Bueno, este no es el alabés ya, tío. Este es ya el español. No me he fijado en si ha jugado la guardia antes. Pero yo no tengo ya a Barceló, eh. Para que le tienes el pelo. Vale, jugamos con Casemiro. Este es... ¿Quién es el 18? Torejka. Balón para Asar. Asar, que ha buscado el balón. El pase para Jovic. A ver, Asar. Lo siento mucho por lo de antes. Esta vez no falló. Tío, antes he fallado porque no estaba mirando al jugador. Estaba hablando de otra cosa. He liado y... Y le he pegado por pegarle. ¿Veis? Ahora he pegado el time finishing verde, tío. Si antes he pegado el time finishing rojo porque estaba pensando en otra cosa. No estaba mirando. Y le he dado por darle. Le he dado por darle. No sé tirar el time finishing verde, tío. Se tiran bien los penaltis. Joder, que llevo más de 25 penaltis seguidos marcados con mi equipo de Clubes Pro. Racha de 25... De más de 25 penaltis, eh. Es una locura, tío, la racha que llevo. Pues gol de Denasar. De penalti. A ver si esto sube la moral del equipo. Porque si en el partido anterior el penalti hizo que los jugadores empezasen a hacer gilipollas. Porque estaban haciendo gilipollas. A ver si este gol ahora ayuda a que... Empecemos a competir bien. El español ha perdido ahí su oportunidad. ¿Nosotros qué la vamos a tener ahora? Joder, jugando con Casemiro. Busca a Sar. Con mucho espacio a Sar solo, eh. A Sar. A Sar que se mueve. Deja para Casemiro en la frontal. Encuentra a Jovic. Jovic con Goretzka. Goretzka que se va del defensor. Deja para Sar. Para el portero. El restante le cae a Martín Ovegan. El segundo. Venga. Vamos, tío. Vamos. Oye, ¿sabéis que podéis suscribir aquí al canal de Twitch? ¿Sabéis podéis... Podéis usar Beats en el chat, eh. No sé si lo sabíais. Y podéis conseguir exclusivos emotes. Que llegarán algún día. Tengo que hablar después con el editor. A ver cómo va el tema emotes. Ah, el tema emojis. Jovic que se la lleva. Deja para Goretzka. Ha parado Oyer. Recupera Casemiro. Volvemos a empezar. Juega... Odegaard. Odegaard dentro del área. Odegaard acaba perdiendo. Se ha arriesgado bastante. Recupera Goretzka. Deja para Sar. A Sar con Jovic. Salva Oyer. Que está haciendo el partido de subida. La pone a Sar. Espeja a Oyer. Balón para Odegaard. Este con Militao. Militao con Asar. Eden Asar. Está atrás para Odriozola. Este con Odegaard. Odegaard acaba perdiendo. Ojo. Tiene que salir Militao. Sale Militao y se la lleva Militao. Qué bien Militao, tío. Odegaard con Asar. Asar con Jovic. Jovic. Acaba perdiendo. Y este Militao no tiene nada que ver con el Militao de la Vida Real. Y eso... Me alegra. Bueno. Me alegra para mi equipo. Aquí. No me alegra para el Madrid Real. Pero eso no me alegra. Juega el español. Que lo intenta. Desde que acabe la primera parte. Lo voy a intentar. Corta Zinchenko. Y esta jugada que va a morir. Aquí. 2 a 0. Acabamos la primera parte. Con gol de Ben Asar. Gol de Martín. Odegaard. Y en general. Una buena primera parte. Tema cansancio. Tema cansancio. Vamos bien. Asensio no está apareciendo para nada. Asensio. No está desapareciendo para nada. No está desapareciendo para nada. Voy a dejarle en apoyo defensivo básico. Que no va a hacer tanto defender. Asar tiene puesto que baja defender. Pero está apareciendo todo el rato. Estamos atacando todo el rato por esa zona. Voy a liberar un poco más Asensio. A ver si así... Lo encontramos más. El ataque. Goretzka. Deja para Casemiro. Este con... Militao. Asensio con Odegaard. Odriozola. Que se mete para adentro. Deja para Jovic. Jovic busca para Goretzka. Le ha cortado la defensa. Voy a Goretzka. Con Casemiro. Dentro con Goretzka. Qué bien Casemiro. Goretzka busca Asensio. Goretzka de nuevo. Ataca con Casemiro. No para Goretzka. León Goretzka que se va a la defensa. León Goretzka. Qué gol ha metido, tío. Qué gol ha metido León Goretzka. Seguramente mejor que ha metido desde que fichó por el equipo. Pues 3-0. 3-0. Y en cuanto podamos... Cambios, eh. En cuanto podamos hacemos cambios. Asensio abriendo muy bien para Dengasar. Que llega a línea de fondo. Por el centro no va a llegar a Jovic. Buena, buena jugada esa Asensio, eh. Me está gustando más este Asensio de la segunda parte. Me está gustando más este Asensio que está interviniendo más en el juego. Bueno, el español. No sé quién es el 10 del español. Tarde. Creo que este es Víctor García. Víctor García está muriendo el partido ahí, eh. A ver. Estoy esperando que salga el balón fuera. Y en cuanto salga hago cambios. Muy malo largo de Militado para Asensio. Banda derecha. Pero ha llegado Dario Zola. Deja atrás a Casemiro. Casemiro. Quiero que se gira. Deja para Jovic. Jovic. Intenta el tiro. Rechaza la defensa. La coge a Sar. Está dentro del área. Sar acaba perdiendo. Y nos vamos a meter en el minuto 80, tío. Quería hacer debutar a Rivera, pero... No va a tener ni tiempo. Corta muy bien Militado, tío. Militado está atentísimo. Qué partidazo. Casar con Jovic. Jovic pone el centro. No va a llegar Asensio. Y por fin sale el balón fuera. Un poco tarde. Rivera. Rivera vas a tener tu oportunidad. Me había gustado sacar a Sar antes. Acabado a Sar. Muy cansado, tío. Me había gustado quitarlo antes, pero... No hemos tenido ocasión. Guamanguituca. Guamanguituca. Sí, Guamanguituca va a salir también. Va a salir Guamanguituca. No sé por quién. Creo que por Odegaard, tío. Creo que vamos a dar descanso a Odegaard. Y tendría que haber puesto algún tercer jugador así... Más canterano. Para darle la oportunidad de jugar. Pero como no tengo a nadie, voy a sacar a Valverde. Y Valverde que la líe. Guamanguituca 90 de ritmo, tío. Guamanguituca es una locura. Guamanguituca, tira media don al SS la derecha. Anda, quédate arriba. Y Rivera... Vamos a poner el apoyo básico. Y no sé, ¿qué tipo de extremo eres, Rivera? Mucho regate. No mucho ritmo. No mucho pase. Creo que es un jugador más de pedirla en corto. Creo que sí. Vale, pues... Vaya que vamos. Asensio ha podido el defensivo básico. Vamos a por estos últimos 10 minutos. No van a tener mucho tiempo de lucirse los que han entrado ahora. Pero igual engancha alguna. Militado con Asensio. Asensio que pierde. Quiere salir el español. Sacando por derecha. El 34 es Rivera, ¿no? Sí. Pero ahora es el 34. O José Balón. O José Balón. ¿Quién es el 15? David López. David López ha pegado un tiro cruzado con un defensa adelante con Courtois. Creo que bien colocado. Y ha marcado. Valverde con Asensio. Transmilitado. Este es Varane. Casemiro. Pero con Jovic. Jovic con Valverde. Valverde deja de nuevo a Valjovic. Dentro era Luka Jovic. Buscaba disparado. Atrapa Oyer. Y se acabó el partido. 3-1. Ganamos al español. Azar, Odegaard y León Goretzka. Bien, ha estado bien. ¿Vas a hacer en este episodio fichajes o ventas? No tiene pinta. No tiene pinta. Estamos en octubre. No tiene pinta, la verdad. Odriozola vuelve a su posición de lateral derecho. Ya era hora. La verdad que ya era hora, Álvaro. Y ahora te vamos a entrenar. A ver. Si no hay aquí como lateral ofensivo. Ya, pero igual me interesa más entrenarte como lateral defensivo. Igual me interesa más porque el atributo defensivo va a regular. Eso va como lateral defensivo, incluso como lateral normal. Ah, mejor lateral defensivo. Pues hemos conseguido una victoria más. Y ahora nos vamos a enfrentar a un Mallorca. Que como el español era recién ascendido. Pero el español estaba quinto, eh. En Mallorca no creo que esté quinto. Mallorca estará más abajo. Pero igualmente nos tenemos que enfrentar a ellos. Yo creo que después de esto jugaremos contra el Marsella, ¿verdad? Sí. La vuelta contra el Marsella. A ese partido... A ese partido le tengo ganas, eh. Le tengo ganas al Marsella porque de no haberse bugeado el juego habríamos ganado dos partidos de sobra. Y porque después he fallado yo un penalti y... Que dos gilipollas. Hablando claro. En Mallorca está el 18º. Bueno, en Mallorca... No deberíamos ir bien. Saludos para ti, Lea. ¿Qué tal? Pau Torres. La convocatoria de la selección. Me he pasado de ella, ¿no? Bueno, me ha llegado el mensaje, pero no... Tengo tiempo de cambiarla, ¿no? Pero... No sé qué ofensa límite. Por favor, déjame cambiar la convocatoria. Sí, sí, puedo cambiarla. Pues voy a quitar yo creo a Íñigo Martínez. Y Pau, no sé dónde andará. Pau, Pau, Pau. Aquí, Pau Torres, 79 de media. Pues va a ser el jugador que llevemos a la selección. Pau, Mario Hermoso, Geray y Sergio Ramos. Estoy pensando, ¿tengo yo algún jugador en el Madrid que no me esté llevando? Porque a lo mejor me interesa. Pau, Bajos. No me interesa especialmente. Mandamos esta convocatoria. Y nos vamos a ir al siguiente partido que será contra el Mallorca. Vinicius ahora puede ser segundo delantero. Que pueda ser segundo delantero no quiere decir que yo lo vaya a poner a jugar de segundo delantero. Quiere decir que puede jugar ahí. Es una alternativa... Bueno, es que Haaland es rápido. Pero antes de tener a Haaland pues era una alternativa ahí de un jugador rapidísimo, ¿no? Que podía jugar en... En ese lado. ¿Qué le vamos a subir a Vinicius? Pues le vamos a poner el extremo invertido y que suba... Oye, ya va mejorando, ¿eh? Posicionamiento de ataque 84, 80 de potencia de tiro. Pero vamos a seguir entrenando aquí para que mejore su finalización. Creo que en este momento es importante. Tema de pase largo también igual. Pase largo, pase corto, precisión, centros, visión. Pues es un tema interesante también, ¿eh? Ese es un tema interesante también. Sube también la resistencia. Mira, le vamos a poner este entrenamiento, ¿vale? Para que mejore sus atributos como asistente. Pues Mallorca-Real Madrid. Jugamos en Somoix. Visite Mallorca-Stadi. ¿Cómo que visite Mallorca-Stadi? Moix, ¿no? Vamos a jugar después de esto contra el Olympique de Marsella. De la Champions. Igual deberíamos hacer cambios. Tengo como la resistencia, tío. Que está cansado. Ah, va a regular. Casemiro. Casemiro ha jugado antes. Vamos a dar la oportunidad a Camavinga. Es el decimoctavo, recordemos. El decimoctavo clasificado. Voy a sacar a Vinicius. No sé si sacar a Fernandeño. Vamos a sacar a Fernandeño. ¿Por qué no? Luling, que juega un portería. Voy a ir teniendo minutos también ahí el chaval. Y yo creo que poco más, ¿no? Y a Oguar. Venga, vamos a sacar a Oguar en el medio. Pues Mallorca-Real Madrid. Simulación rápida para este partido. Décimoctavo clasificado en Mallorca. Nosotros líderes en este momento de la liga. Y vamos a ganar 0-2 con goles de nuestros laterales. Mendy y Carvajal. Pues vale. Pues vale. Se corta el sonido. Sí, se corta el sonido cuando no hablo. Si hablo no se corta. O no debería cortarse. Creo que podría haberlo hecho mejor en el partido contra Mallorca. Pero gracias por sacar. Hostia, yo para hoy, tío. Yo venía a ver. Me he cortado ahora cuando llevamos una hora y media en directo. Yo para hoy quería probar el tema de poner música en directo. Pero se me ha ido la cabeza. Me he ido. Se me ha ido. Se me ha olvidado. Yo voy a poner música, tío. Busqué una lista en Spotify. Música para directos. Básicamente. A ver, creo que ahora debe estar sonando la música. Decime si suena la música. Decime si suena muy alta o no. Puedo bajar. Sube la música aquí. Sube. Sí. Sube la música aquí y sube. Decidme qué tal la música. Yo no la he escuchado la música, ¿vale? Pero vosotros sí. En principio la escucháis en el directo. Gracias por su paciencia. Las preguntas comenzarán enseguida. Sí, sí. No tiene copyright. No tiene copyright. De volumen, ¿cómo la veis? Volumen muy alta, muy baja. Bajo un poco más. Creo que está un poco alta, ¿no? Baje. Baje. Baja. ¿Qué quiere decir? ¿Que la música está baja o que la baje? Pon la alta. ¿Así no la escucháis? Así deberíais escucharla bien, ¿eh? Muy baja. Ahora la subo un poco. ¿Aquí como va? Bajísima. Bueno, baja. ¿Vale? ¿A esa altura? ¿A esa...? Pon la alta. A ver, estoy probando. Estoy intentando configurarlo. Voy moviendo según me vayáis diciendo. Sigo subiendo. Vale. He vuelto a subirla. He vuelto a subirla, decidme. Mientras me respondéis, yo voy a ir preparando el once para este partido, que yo creo que es un once que no va a sufrir cambios. Barang anda un poco cansado, pero venga, voy a dejar a Barang, tío, que siempre estoy quitándole a la Champions. Y ya está. Real Madrid-Olympic de Marsella. Vamos a por el partido. Con ganas, ¿eh? De ganar el partido. Sube. Escúchale. Subo o se escucha bien. Más. Vale, ya no puedo subirla más. No puedo subirla más, ¿vale? Está a tope. No puedo subirla más. Bueno, a ver, sí puedo subirla más. Pero hay que cambiar otros ajustes en el sonido. Decirme si ahí está bien. Y comenzamos este partido contra la Olimpíada. Barang se ya juega. Mataiseli con Rafael Barang. Es Casemiro. En la Champions y con ganas después del partido de ida. Odegaard. Está para Casemiro. Casemiro. Está para Valverde. Este con Odegaard. Odegaard dentro del área. Busca Valverde. Ha sacado la defensa. Pero balón que recupera a Mendy con Casemiro. Este con Valverde. Valverde que se mueve por todas partes, ¿eh? Aparece en todas partes Valverde. El Olimpíada de Barsella. Que bueno. Si me he fijado en el once. Supongo que sacará un once parecido al de la ida. Y querrá sorprender a la contra. Mbappé. Busca Casemiro en la frontaleza con Valverde. Valverde dentro del área. Que Valverde. Azcagol. Azcagol. Fede. Increíble Fede. Siempre. Bájalo un poco el audio del micro y quita el sonido del FIFA porque se mezcla. Sé que se mezcla el sonido del FIFA y... Perfectamente. Pero qué tal. ¿Se escucha bien la música o no? Porra. No me la viéis, ¿eh? ¿Está bien la música o no está bien la música, tío? Me ha cortado Carvajal. Ojo Carvajal, ¿eh? Ojo Dani Carvajal. Tengo atrás a Adelik. Tengo en Mbappé. Casemiro. Casemiro la ha pegado desde su casa. Me silencio un segundo, ¿vale? Para escuchar el directo. Todavía no me he silenciado. ¿No? Esperar Casemiro que deja para Odegaard. Poder con Mbappé. Mbappé. Mbappé ha buscado a Valverde. No lo consigue. Hazard. Y... No se escucha mal, ¿no? Está bien, pero debes quitar el sonido del FIFA. Vale, he bajado... He bajado el sonido del juego. Vale, he bajado el sonido del juego. He bajado el sonido del juego. ¿Qué tal ahora? Pero voy a probar, voy a probar. Hola, voy a probar. ¿Qué tal se escucha la música? Pero voy a probar, voy a probar. Hola, voy a probar. ¿Qué tal se escucha la música? Esto se está escuchando en bucle. Es una locura esto. No, pero... Parece música de ascensor. No sé, tío. Es que es música sin copia, pero... Es música de... Música de ascensor, tío. En serio. Yo no he escuchado la lista de reproducción. Debo decir que yo la he escuchado. Bueno, y diciéndome si la segunda parte se escucha bien. Pero a mí se me escucha bien, ¿no? Mi volumen se escucha bien, ¿verdad? El audio de mi micrófono se escucha bien, ¿no? Si quieres pasarme alguna lista de reproducción, pásamela por el canal de Discord. Pásamela por el canal de Discord y le echo un ojo después. Los juegos halen que recupera ahí. Estamos ganando 2-0, ¿eh? He marcado Mbappé antes. Bueno, han quedado el largo para Carvajal. Carvajal. Carvajal, Carvajal, Carvajal que lo aguanta. Espera, llegada de Odegaard. Dentro de área Odegaard con Casemiro. Casemiro que ha llegado a zonas demasiado ofensivas. Casemiro. Es que no sé si tiene pues la instrucción de quedarse atrás. Tiene de quedarse atrás, pero... No tiene instrucción de quedarse atrás. No sé si ponérsela. Es que cuando sube Casemiro tampoco aporta demasiado, pero... No sube mucho. No voy a dejar así. Tampoco... No se le subía. No suele subir y... Vamos a dejarle al chaval que suba alguna. Hazard que ha recibido ese balón de Casemiro. Y ojo, que marca. Y de Nazar y le 3-0. Que bien lo ha hecho. De Nazar metiéndose para adentro y... Me olaban mal las que ponías en tu vídeo desde el año pasado. Ya, lo que pasa que... Bueno, no sé si podría hacerme yo... Bueno, yo tengo las canciones ahí. Lo que pasa es que no sé cómo meter... Tendría que buscar las canciones en Spotify. Y crear una lista de reproducción. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Se lo lleva Carvajal. Estamos 3-0 ganando la Olimpí de Marsella. Carvajal, línea de fondo. Balón atrás para... Y Leonel Mbappé, que marca el cuarto. El Marsella se está yendo calentito. Se va a ir calentito en Marsella para casa después de la de la ida. Después del partido de la ida. Tan feo que tuvimos. Se va a ir ahora calentito. Voy a sacar a Militao de lateral. Militao. Es que Bran está quemadísimo. También están quemados los de arriba. Descanso para... Descanso para Eden Hazard. Que tiene una edad. Y hay que cuidarlo. Y descanso... Para... Martin. Descanso para Martin. Asensio. Este momento... Un segundo. Porque a Vinicius no le he puesto yo aquí instrucción de... Bueno, apoyo defensivo básico de los extremos. No os preocupéis por defender. Porque está el partido... Está el partido que pinta realmente bien para nosotros. Asensio tampoco te quedes descolgado arriba. Y nada, pues... Últimos 20 minutos de partido. Con un 4-0... Bastante contundente a favor. No, no. Ahora no es cuando se mueve. Abuela. No. Casemiro se va a los largos para Vinicius. Estaba en fuera de juego. Vinicius... Era buena la jugada. La ocasión. Casemiro. Ando en largo a Vinicius. Ahora sí que la recibe. Vinicius que se mete para adentro. Deja para Casemiro. Casemiro con Fede Valverde. Casemiro 10 de valoración, eh. Creo que ha dado las 3 asistencias. Qué bien ha recuperado Aran, tío. Estaba fuera de posición, pero ha recuperado muy bien. Asensio buscaba a Aran. Se le ha llevado a la defensa. Se le ha llevado a la defensa. Pierde el balón el Marsella, que no sé qué estaba haciendo. Y juega ahora Militao. No me toquéis en la puerta. Juega Vinicius. No vaya a dar Vinicius a ese balón. Pero se saque de puerta para Olympique de Marsella. Juega Benedetto. Estamos en los últimos minutos. Última jugada del partido. Por favor, vamos a intentar mantener puerta cero. Mantener puerta cero. Mantener puerta cero. Gol de Benedetto. Ya. Voy a entrar al partido para saber en qué minuto he marcado. Porque el tiempo estaba cumplido. Última jugada con el tiempo estaba cumplido. Y nada, pues... Marsella ha marcado la última jugada con el tiempo cumplido. 4-1. ¿Juegas en tu móvil? Que si juego... Juegos en el móvil. ¡Suscríbete al canal!